o la que estamos viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando tu monitor no da señal o no da vídeo dice sin señal bueno para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque son varias posibles soluciones así que cualquiera de estas te puede ayudar a reparar este problema así que mira el vídeo completamente para que soluciones lo que vamos a hacer es lo siguiente la primera posible solución es la más básica la que casi siempre funciona y es extraer la memoria ram o las memoria ram dependiendo la cantidad de memoria ram que tenga pero vamos a hacer lo siguiente vamos a extraer la memoria ram esta verde que están observando entonces ella tiene como una sola tapas hacia los lados y la vamos a saca darle hacia el lado para que ella nos permita extraer la memoria ram aquí está la memoria ram entonces vamos a buscar un borrador blanco con ese borrador blanco le vamos a dar acá con mucho cuidado en estas ranuras esto no lo va a dañar ni nada por el estilo no se preocupen busca un borrador lo más limpio posible yo sé que éste no está muy limpio pero es para hacer el ejemplo y vamos a hacer este procedimiento tanto por delante como por acá y como por detrás entonces luego de haber realizado esto vamos a buscar un pincel o vamos a buscar una brocha en el cual con esa brocha o pincel le vamos a dar a limpiar acá donde va insertada la memoria ram antes de después de hacer este procedimiento vamos a soplar la memoria ram para que no le quede nada de este sucio por acá nada del borrador entonces luego de ello vamos a proceder a insertar la memoria ram dentro de su espacio pues y la vamos a insertar con mucho cuidado haciéndole un poquito de presión hacia abajo y luego le colocamos las solapas de los lados ya que como estamos viendo le doy hacia arriba y no me deja extraer la memoria ram entonces de allí conectamos nuestra computadora y observamos que el problema se soluciona porque casi siempre este problema es cuando no conectamos correctamente la memoria ram que es otra cosa hay que conectarla correctamente porque si no nos va a dar unos pitidos pipi algo así este cuando éste está sucia entonces por eso no nos da vídeo en el monitor si no te funciona de esa manera yo les traigo una segunda posible solución vamos este el disco duro verdad este disco duro vamos acá y van a agarrar estos cables citos están acá lo van a extraer con mucho cuidado lo extraen sin ningún problema pero esto muchas veces se ensucia entonces ustedes lo que pueden hacer es soplarlo limpiarlo verdad limpiarlo porque a veces es que esto está muy sucio entonces al estar sucio no hace un buen contacto con el disco duro y por ende muchas veces no da vídeo nuestro computador luego de limpiarlo lo volvemos a conectar verdad y listo volvemos a conectar allí y listo la tercera posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a extraer cada uno de estos cables verdad que ustedes están viendo los extraen y lo vamos a soplar verdad porque puede ser que alguno de esos conectores que están allí están demasiado sucios llenos de polvillo y por ende no te va a dar vídeos en el computador así como lo estás escuchando la cuarta posible solución es que hagamos lo siguiente esto les va a parecer un poco extraño van a encender la pc esperas 30 segundos así como lo está escuchando 30 segundos toca el botón de reinicio reinicia la computadora cuando se esté reiniciando bajarle al botón de sacar el cd o el dividir la unidad de dividir entonces ella va a salir hacia afuera e inmediatamente cuando salga hacia afuera vas a volver a apretar ese botón para que se vuelva a meter entonces vuelvo y repito los pasos enciende la pc espera 30 segundos inmediatamente vas a tocar el botón de reinicio luego abres y cierras la unidad de cd eso es algo que no sé que tiene que ver a veces muchas veces con el monitor pero es como digamos un book digamos de esta manera que a veces aparece en nuestro computador otra posible solución es que por ejemplo si tienes una tarjeta de vídeo sea cual sea en mi caso yo tengo esta verdad ella tiene acá un conector para especialmente para tu monitor entonces en vez de conectar el monitor por la unidad de vídeo de nuestro computador que es igual y está esta pero que tiene nuestro caso de nuestro computador vas a conectar acá en la entrada de vídeo pero de nuestra tarjeta de vídeo valga la redundancia porque puede ser que nuestro driver o algo por el estilo se encuentre dañado o el vídeo de nuestro caso entonces el de la tarjeta de vídeo lo más seguro es que le va a funcionar si tampoco le funciona de esa manera yo le voy a dar un consejo y es que busquen un cable como esto que es el que va conectado detrás del monitor él va conectado detrás el monitor y la otra punta que va conectada a nuestro cpu digámoslo así de esta manera entonces van a ir para un vecino y van a buscar ese cable porque puede ser que ustedes esto esté dañado alguno de estas partes estos conectores preten atención háganlo porque muchas personas yo sé que nos comentaron si amigos tenía razón era que tenía ese cable dañado entonces háganlo se los recomiendo al cien por ciento ya que muchas veces esto se daña y que mis amigos ya saben algo importante que tienen que saber si ustedes pueden entrar a la bio y luego se pone la pantalla en negra eso quiere decir que el sistema operativo de su computadora está dañado el windows está dañado y cuando se daña tienen que formatear la computadora pero eso es en el caso de aquellas personas que les manda imagen en las letras de la bio para contestar iniciando la computadora les aparecen unas letras blancas en pantalla negra y cuando quiere iniciar el windows se pone automáticamente la pantalla en medio esto quiere decir que el sistema operativo se encuentra dañado otra recomendación es que también vamos a el cable sacado al cable saca 1 s está conectado al disco duro es de color rojo y en forma de él y por supuesto les recomiendo también si ustedes tienen algún secador de pelo verdad lo van a colocar en la parte de aire de aire frío y en máxima velocidad para votar todo el polvillo que tenga dicho cajón bueno mis amigos espero que les haya servido estas recomendaciones estas soluciones yo sé que a muchas personas me lo van a agradecer y lo que no les funciona pues lamentándolo mucho van a tener que llevarlo a un técnico ya que puede ser algún problema la tarjeta madre o algún problema en el monitor así que le agradecería de todo corazón que me apoyen con un me gusta me comenten cuál fue la solución que te ayudó yo estaré leyendo los comentarios comparte el vídeo en tus redes sociales en facebook twitter instagram porque muchas personas tienen este tipo de problemas y no saben cómo solucionarlos entonces llegando a mi vídeo y yo sé que los ayudaré con mucho gusto así que me despido ustedes hasta luego